La impresión La impresión, por ejemplo, es también un punto anterior porque es como decir que se tiene un fundamento y sobre eso aparecen cuestiones muy humanas que subdividen los fundamentos. Si el tango es tango o la danza es danza, la forma de expresarlo son formas lineales pero que nacen desde aquí. Si cada uno se dedica en su forma lineal a expresar como realmente le sugiere esta sensación o esta intención anterior, no es comparativo esto con esto. Esto es auténtico y esto es auténtico. Todo es tango, pero esto no puede ser comparativo con esto. Porque si existe la comparación, no existe la autenticidad. Esa intimidad y el abrazo. Cuando está esa intimidad y ese respeto por lo anterior, ya ni siquiera es importante porque el movimiento es la responsabilidad del bailarín que la tiene que elaborar. El bailarín es el instrumento por el cual se expresa el baile. Mi prioridad es afinar ese instrumento para que se exprese de mejor manera. Pero el bailarín no es el baile. O sea, yo puedo desaparecer, mañana me puedo morir y no quiere decir que yo soy baile. El baile es algo que se expresa a través mío y eso se da en toda la disciplina. Si mi objetivo, mi punto focal es el dinero, yo no estoy en mi baile, estoy en el negocio. Si mi objetivo, mi punto focal es el aplauso, yo no estoy en mi baile, estoy en la aprobación. Si mi objetivo es el paso, yo no estoy en el abrazo y en el piso, estoy en el movimiento. Siempre que vamos adelante, somos parte realmente activa de todo. Si no nos damos cuenta, si no llego a darme cuenta, igual soy parte activa de todo. Solamente que me estoy perdiendo de lo único que me permite experimentar eso. Y ahí es donde yo prefiero ir siempre a lo anterior. La sensación que me da miedo, la imagen que me da miedo es siempre brindarse y darse y darse. Si hago lo mismo en mi baile, un abrazo es darme el abrazo, no es imponer mi baile. Si lo hago desde la sensación de estar, es darse al piso y al piso, no imponer el movimiento. Y así es como que siempre se va antes. ¿Por qué? Porque en esa relajación el movimiento es inevitable, porque todo es movimiento. Entonces no es que no exista lo otro, quiere decir simplemente que me pierdo desde donde todo lo otro puede ser posible. Y ahí es donde creo que está la verdadera ganancia de tener esta imagen primaria. Es ganancia porque en definitiva termina siendo mi experiencia. Cuando mi idea de experiencia es de afuera hacia adentro, generalmente aparece la frustración o la decepción. Estamos atentos a una respuesta que nosotros no somos la respuesta de lo que sucede afuera. Nosotros somos la parte que damos y de afuera no es necesario la respuesta. Yo imagino que si todos nos manejáramos en ese circuito, aparece la conexión. Esa es mi idea también de pareja. Yo utilizo mucho la imagen de que el cuerpo no se evade hacia su proyección ni su figura, sino que el cuerpo en energía lo que hace es conectarse hacia un punto. Entonces siempre estamos en este estadio de circularidad, de peso, de densidad, de emoción líquida. Aparece lo pendular, no hay una arriba y una abajo, simplemente hay un estar. Y eso hace que todo sea armonía. Si esto que es así conecta, en el caso de la pareja lo que hace es unir a un punto, en el caso de los sociales unir a un punto, en el caso del tango todas sus diversidades y formas se unir a un punto. Y todo ya vuelve al mismo punto, que ese es el punto del trabajo. ¡Gracias!